quién es el dragón sabemos que es un símbolo de satanás y la voz del dragón ha ido teniendo sus disfraces a través de toda la historia de la humanidad el día de hoy comenzaremos a hablar este escrito que lo dividiremos en dos partes porque es un poco extenso pero vale la pena mencionar sobre la voz del dragón y sobre cómo ha ido a través de la historia manifestándose y persiguiendo aquellos verdadero pueblo de dios cuáles han sido sus disfraces como el apóstol juan nos lo va describiendo pues en ello precisamente meditaremos bienvenidos y así como dios ha tenido una voz que lo represente a través de toda la historia también satanás ha tenido su voz su representante aquí en la tierra y vamos a intentar ir viendo cómo ha sido a través de la historia pero primero vamos a tener nuestra oración bendito padre que está en el cielo glorificado santificado sea su nombre gracias le damos por todo señor le rogamos imploramos su favor en esta hora para que pueda ayudarnos a poder señor dar este tema tan importante y que las personas que aún no lo tienen claro lo puedan hacer señor y aquellos que lo miran por primera vez puedan tener el deseo de comprenderlo más quédese con nosotros siempre y guarde de su pueblo señor de todos los que están pidiendo oración por algún asunto especial en sus manos de amor están todo esto le rogamos el bendito nombre de su hijo amado cristo jesús con nuestros pecados y precisamente en apocalipsis 12 9 está la descripción de ese dragón y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña el mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ese es el símbolo aparte de otros más como la serpiente que la biblia le da al enemigo de dios a satanás el cual engaña dice al mundo entero y está totalmente ahí como león rugiente buscando a quien devorar y se disfraza se disfraza de muchas maneras en el pasado y ya lo iremos viendo se ha disfrazado de una forma pero ahora en el presente y hacia el futuro su disfraz ha tenido totalmente éxito porque se disfraza incluso de cristianismo el apóstol juan en la isla de patmos se le abrieron escenas de profundo y emocionante interés en la experiencia de la iglesia temas de gran importancia le fueron presentados en figuras y símbolos para que los que se conviertan del error a la verdad pudieran llegar a ser inteligentes en cuanto a los peligros y conflictos que tenían ante sí se le reveló la historia del mundo cristiano hasta el final de los tiempos con gran claridad vio la posición los peligros los conflictos de liberación del pueblo de dios registró el mensaje final que ha de madurar la cosecha de la tierra ya sea como gavillas para el granero celestial o como escorias para el fuego del último día nos habla aquí que el apóstol juan en la isla de patmos se le abrieron escenas de profundo y emocionante interés para la experiencia de la iglesia temas de gran importancia que fueron presentados mediante que mediante figuras y símbolos para que la gente fuese inteligente dice en cuanto a los peligros y conflictos que tenían ante sí y alguien se preguntará pero por qué no se reveló completamente todo de una vez o sea porque no se dejaron de de simbolismo y de figura y pusieron completamente todo con sus nombres y apellidos porque como dijo cristo cuando se le presentaba a la gente en parábolas la gente no podía comprender muchas cosas y si a lo mejor las comprendían no serían sinceros en aceptarla entonces se necesitaba que el pueblo de dios llegase a una experiencia profunda con la palabra de dios a medida que la fuese estudiando a medida que fuese poniendo todo su interés en ello porque si no no lo haría por lo tanto para bienestar de su propio pueblo para que la inteligencia se le desarrollara para que tuviera esa comunión con cristo y por muchas otras cosas más el señor mediante símbolos lo hizo así y en este caso al apóstol juan le dio esa revelación con gran claridad él vio la posición los peligros los conflictos y la liberación final del pueblo de dios lo vio absolutamente todo y en ese libro de apocalipsis están la historia está el presente y está el futuro ese libro que el catolicismo ha querido ponerle un velo ha querido tachar de que es un libro prohibido como el de daniel pues porque por algo es no porque ya lo mencionaba justamente ahí en simbolismo ese libro es el que nos marca es el que nos dice cuál será la historia final de esta tierra juan contempló en visión al pueblo redimido de dios vio el triunfo de los que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen observó las pruebas que habían soportado por causa de la verdad vio su firmeza inquebrantable en adhesión a los mandamientos de dios contra los poderes opresores opresores que trataban de obligarlos a la desobediencia y juan vio aún más cosas no solamente vio a ese poder opresor no solamente vio a enemigo persiguiendo el pueblo sino que a la victoria final sobre la bestia de ese pueblo a todas las pruebas que tuvieron que soportar y que salieron victoriosos a la firmeza inquebrantable en adhesión a los mandamientos de dios contra esos poderes del mal incluso a expensas de su propia vida vio completamente al pueblo redimido de dios pasando por una y mil vicisitudes para poder estar de pie cuando cristo viniera símbolos importantes nos dice este subtítulo bajo los símbolos del gran dragón rojo de una bestia parecida a un leopardo y de una bestia con cuernos semejantes a los de un cordero se presentaron a juan los gobiernos terrenales que se dedicarían especialmente a pisotear la ley de dios y a perseguir a su pueblo su guerra ha de continuar hasta el fin de los tiempos el pueblo de dios simbolizado por una mujer santa y sus hijos es representado como muy minoritario en los últimos días sólo existe un remanente juan habla de ellos como los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesús bajo simbolismo dice del gran dragón rojo y de una bestia parecida a un leopardo y una bestia de cuernos semejantes a la de un cordero se le presentaron a juan todos los gobiernos terrenales que se dedicarían a que especialmente a perseguir al pueblo de dios imponer todas las leyes posibles para que para pisotear la ley de dios ley que odia tanto es el dragón rojo y esa guerra que incluso duraría hasta el fin de los tiempos contra el verdadero pueblo de dios y él vio a ese remanente que eran que los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo por lo tanto eso de que la ley fue clavada en la cruz que los mandamientos ya no pues en apocalipsis lo desmiente completamente porque aquellos que serán salvos aquel remanente nos habla aquí son los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesús durante muchos siglos primero a través del paganismo y luego a través del papado satanás ha ejercido sus poderes para borrar de la tierra a los fiel a los testigos fieles de dios tanto los paganos como los papistas fueron actuados por el mismo espíritu de dragón sólo se diferenciaban en que el apóstata romano fingiendo servir a dios era el enemigo más peligroso y cruel por medio del romanismo satanás tomó cautivo el mundo la supuesta iglesia de dios fue arrastrada a la fila de este engaño y durante más de mil años el verdadero pueblo de dios sufrió bajo la ira del dragón entonces tenemos aquí dice que durante muchos siglos bueno desde que empezó la historia hasta que termina satanás se disfrazó primero lo hizo a través del paganismo todas esas naciones paganas los egipcios los babilonios los medios persas bueno todas las naciones que han todos los reinos que han pasado a través de la historia eran comisionados por quien por satanás y estos hacían una y mil cosas para poder tachar al pueblo de dios para poderlo destruir satanás de esa manera actuaba pero resulta que luego que estos fueron desapareciendo salió un poder un nuevo poder disfrazado ahora de cristianismo y entonces este poder iba a ser más cruel y más peligroso que todos los poderes incluso que todos esos paganos que no reconocían a dios y estos que supuestamente reconocen a dios pues vendrían a ser ese enemigo más peligroso que todos los anteriores por medio del romanismo y satanás tomó cautivo al mundo y lo tiene cautivo la supuesta iglesia de dios fue arrastrada a sus filas del engaño durante más de mil años que se está refiriendo a esa persecución papal que hubo en la edad media durante esos 1260 años 1260 días que nos habla la biblia pues el verdadero pueblo sufrió la ira del dragón de una manera impresionante nosotros ya hemos presentado a documentales como los valdenses y próximamente no sé bien la fecha estaremos presentando acerca de esos cátaros que vienen a ser ese mismo ese verdadero pueblo de dios que sufrió las persecuciones de roma entonces en ese momento justo en esos momentos el papado era la voz del dragón y ahora pues ya vamos a ver el papado sigue siendo pero junto con quién y lo que vamos a ver en la siguiente cita un nuevo perseguidor dice en el momento en que el papado despojado de su fuerza se vio obligado a desistir de la persecución juan contempló un nuevo poder que surgía para hacerse eco de la voz del dragón y llevar adelante la misma obra cruel y blasfema este poder el último que va a ser guerra contra la iglesia y la ley de dios está representado por una bestia con cuernos de cordero la bestia que la precedieron habían surgido del mar pero esta surgió de la tierra representando el ascenso pacífico de la nación que simboliza los estados unidos de américa entonces resulta que esa tierra y ya mañana y veremos aún más cosas acerca de esto que abrió su boca o abrió sus tierras para que aquellos que venían perseguidos por el papado en esa edad media tuviesen la libertad de ejercer su fe de manera tranquila no persiguiéndole pues precisamente luego se iba a convertir también en aliado de roma en perseguidor del verdadero pueblo de dios y está representado aquí como esa bestia con cuernos de cordero porque al principio fue pacífico porque al principio hizo lo que tenía que hacer pero luego roma con su infiltración fue menoscabando y ha ido menoscabando y lo estamos viendo hoy en día todas las libertades que en américa existen y al final la derrocará lamentablemente y volverá otra vez ese poder opresor realmente que el libro de apocalipsis es un libro muy muy emocionante que tiene muchas cosas que enseñarnos pero que lamentablemente la gente muy poco caso le hace uno porque le tienen miedo otros porque en la iglesia nos enseña otros porque lo tachan de prohibido pero hay mucho que nosotros podemos ver de la historia de la iglesia a través de todo el tiempo y podemos ver cómo terminará ese poder opresor y cómo terminará el verdadero pueblo de dios el día de mañana continuamos con este escrito que realmente en pocas palabras nos va describiendo la historia del verdadero pueblo de dios y la historia de cómo el dragón se fue disfrazando a través del tiempo para poder hacerle daño a aquellos que aman al creador que el señor nos ayude a nosotros a poder entender estos temas y aquellas personas que no lo entienden y que lamentablemente han estado engañadas les invito les motivo a que puedan estudiarlo nosotros tenemos muchos temas donde aclaramos todo este asunto donde desglosamos quiénes son todos esos símbolos que salen en el apocalipsis que el señor los pueda bendecir y que puedan pasar un ciclo de dios y